Música 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 Bawani Kupaling Sala jani biakkan Rukaya Tek pikiran Menehna Terpasti Kek ganti Dei Tek mikir Hirupin Rizki jama diatur Kukusin Kebisasa Kehayang Tungtungan Jadi ciraka Ruit ledis Bandapaya Tinggal Nga 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 Muzik 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 Jalmanu Kiwari Ngarari Perep hujan Di langit Di langit Anu Pohalan Raga Dikan Nunggu Kepunggu Nunggu 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 Jauh Dijug Kan Nga 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 Ngu Nga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!